En esta nota vamos a cuidar la salud visual y como siempre le decimos, luego de la visita al oftalmólogo, Estilosóptica es la mejor opción. Sí, así es, empieza el mes de julio y como todos sabemos se festeja el Día del Amigo. Y bueno, como siempre nosotros creemos que nuestros pacientes y nuestros clientes son amigos y siempre tratamos de tener alguna promoción o alguna cosa interesante para ellos. ¿Qué se viene para julio? Me refiero en materia de promociones. Bueno, en este momento estamos proponiendo a la gente todo como siempre, la salud visual por supuesto, en este momento estamos proponiendo los cristales de última generación que son los Prevencia, es un tipo de cristal, como decía, de última generación, está saliendo actualmente en todo el mundo como una primicia, es un proceso de antirreflejo que lo que hace justamente es evitar que la luz azul previa a la de la luz ultravioleta impacte sobre el ojo y haga todo lo nocivo que ella es para justamente la visión. ¿Para qué tipo de lentes se aconsejan? Bueno, normalmente se pensaba que el sol era el único que emitía este tipo de radiaciones azules, pero también nos encontramos con que hay lámparas artificiales que lo hacen, por lo tanto también la actividad, digamos, interna, en una oficina, en un lugar de trabajo, o como también la actividad nocturna de algunas personas, los ojos pueden estar siendo afectados por ese tipo de lámparas. Y están ustedes aquí para asesorar sobre las ventajas y las bondades de este nuevo producto. Exactamente, en este momento estamos con esa publicidad importante a nivel mundial, porque es una primicia mundial, el Crisal Prevencia, y bueno, por supuesto que siempre vamos a acompañar con algún tipo de obsequio a aquellas personas que lo elijan.